De adentro se cierra así. Y de afuera, veamos cómo funciona la parte de afuera. A ver si lo puedo hacer mejor. De afuera, usa la llave o combinación. Para cerrar de afuera, solo apretamos el canado de cierre. Para abrir la de afuera, entramos el código. Abrió. Ahora, si queremos cambiar la combinación de esa llave, usemos esta llave roja, que es totalmente distinta a la combinación. Ponemos la original, la giramos 90 grados. Con esta herramienta, la insertamos en esta ranurita que hay acá. Y borró la combinación de esta llave. La sacamos. Ponemos la roja. Y ya copió la nueva combinación. La azul ya no funciona. La azul ya no funciona. Podemos hacer esto las veces que creamos. Ponemos la roja, que funciona. Tiramos 90 grados. Ahora, borramos la combinación. La sacamos. Ponemos nuevamente el azul. Ya copió la nueva combinación. La roja no funciona. Smart Key o cerradura inteligente. Este es el mero no funciona.